Hoy, como todos los días, venimos con sorpresas, con manualidades y hoy con una invitada. Bienvenida, Ruth. Gracias. Bueno, a Ruth le encantan las manualidades, al igual que a mí. Nosotros trabajamos allí las dos en el taller y hacemos un equipo. Todos esos muñecos que ustedes ven, las hacemos entre las dos y cacharreamos y cada una aportamos nuestras ideas. Porque un equipo es compartir ideas y llevarse bien, que es importante, ¿no? Bueno, Ruth, cuéntanos qué nos vas a enseñar, Ruth. Bueno, hola. Muy buenos días. Y sí, en el Mundo Mágico de Anabel trabajamos proyectos como los que tenemos acá. Y hoy les traigo una sorpresa. Entonces, vamos a trabajar un cojín con un muñequito de nieve. Entonces, empezamos mostrándole acá los moldecitos. Te voy a iniciar como mi jefe me ha enseñado punto cero desde los moldes. El cuerpecito del muñeco de nieve. Todos estos moldes los podemos encontrar en el Mundo Mágico de Anabel. La carita le indica cuántas veces debe de cortarlo. Los bracitos cuatro veces. Los zapaticos. Y los guantes. Es un proyecto con muy poquitas piezas. Y también adicionalmente trae la medida del cojín. Después les voy a leer de una vez. El cojín se corta a un cuadro de 30 por 30. Unos laterales de 6 por 40. Y dos laterales de 50 por 6. Bueno, queridas amigas, si no alcanzaron a anotar las medidas que ella nos está dando, la podemos hacer siguiendo nuestras redes sociales en YouTube, el Mundo Mágico de Anabel. Bueno, hoy, como estoy con tiempo y hoy sí les voy a poder responder todas sus preguntas, entonces, pendientes del WhatsApp, porque recuerda que ya tenemos varios proyectos para regalarles. Entonces, todas, rapidito a nuestro WhatsApp escribirnos para ver quiénes se van a ganar. Recuerden que les voy enumerando los 1, 2, 3, 4, 5 y después hago una rifa con todos los números. Yo imprimo normalmente los mensajes y empiezo con esa rifa. Así que, nuestro número lo pueden ver ustedes en pantalla. Y mientras sale, les voy repitiendo el 310-86-98-323. Repito, 310-86-98-323 para que no se pierdan un solo detalle. Y hoy vamos a regalar casi todo lo que tenemos. Hemos hecho todos estos días, que son como ocho premios tenemos, porque cada día hacemos un proyecto. Entre esos está el premio de la corona de adviento. ¡Ay, Gloria! Usted no participa. Ya saben, ¿no? Bueno, iniciamos. Estamos preparando los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Entonces, telita blanca para el muñeco de nieve. Vamos a cortar primero las partes grandes. Entonces, como les decía, el molde nos indica qué cantidad de veces tenemos que cortarlo. Entonces, en este caso, dice el molde que lo vamos a cortar una vez. Bueno, ahí tienen nuestra dirección en pantalla. Nos falta es el teléfono para que ustedes lo puedan copiar. Donde me van a escribir el día de hoy, porque hoy vamos a entregar todos los premios que hemos hecho durante el transcurso de los programas, que son varias cositas. Tenemos la corona de adviento, la ratoncita, el cojincito, la botellita. Bueno, muchísimas cosas. Estamos inundando el molde. Entonces, en la tela blanquita, debemos trabajar lo que es el hilo de la tela. ¿Para qué? Para que el muñequito no nos vaya a quedar desconfigurado. Es importante el hilo de la tela. Gloria, Samuelito, Carlitos y Felipe no participan. Así que no me escriban WhatsApp. Toca reírnos. Carita blanca en tela blanca. Y los bracitos por cuatro veces también en telita blanca. Estos materiales los encontramos en el mundo mágico de Anabel. Los proyectos también, los moldecitos y adicionalmente las clases. Claro que sí. Aquí estamos estas dos instructoras que, mejor dicho, hacemos un equipo excelente. Compartimos muchísimas cosas, ideas y entre esas con nuestras alumnas. Pasamos una tarde muy agradable tomándonos un cafecito, ¿no, Ruth? Muy bueno. Todas son muy lindas. Allá hay bienvenidas. Entonces, vamos a cortar. Ya tenemos signadito. Vamos a cortar lo que es el cuerpo. Gracias. Gracias. Bueno, qué rico estar enseñándoles aquí este proyecto. Es muy bonito. Mi jefe dijo, tráelo hecho, pero a mí me gustan como las sorpresas para que miren cómo va evolucionando el proceso del muñequito. Doña Aura, entra a participar en nuestra rifa. Ya cortamos el cuerpecito. Doctor Carvajal, entra a participar en nuestra rifa. Y aquí nos mandaron una captura de pantalla. Por favor, nos regala el nombre. ¿Por qué? No tengo ni idea quiénes son. Otra captura de pantalla de un 315-28. Por favor, nos regala el nombre. Por favor, nos regala el nombre. Grupo de Seguridad Provenza. No entra a participar, hola. No, mentira, así lo dejamos a Nicolás Charri. Los caballeros, hay que dejarlos participar. Nos vamos con... Hola, buenos días, Anabel. Encantada con volver a verla en el canal. Me llamo Claudia y le escribo desde... Espéreme un segundito, se me perdió. Desde Girón. Hola, Claudia. Captura de pantalla. Van dos, tres capturas de pantalla. ¡Uy! Cuando estamos elaborando este proyecto, los proyectos, el proyecto que sea, es importante todo este proceso. Ubicar los moldes, nos dedicamos luego a cortar todo y luego, sí, a coser. Mónica, desde Los Canelos. Claro que sí, Mónica. Ya con el mensaje, ahora más tarde las agrego a mi WhatsApp y entran a participar. Tenemos a Mónica de Los Canelos. Anabel, encantada de volver a verla, no sé qué. Claudia desde Girón, ya Claudita, con la captura de pantalla. Vamos, tres capturas de pantalla que entran a participar por la corona de adviento que tengo acá. Listo, tenemos ya al cuerpecito en blanco. Señora Ambaro Merchan, también me gusta su programa, vivo en Zapamanga 3. Muchas gracias por su atención, con mucho gusto. Ahí están los teléfonos. Recuerde que hoy vamos a hacer... Bueno, hoy anotamos todas las señoras que me escribieron y mañana, que traigo un programa especial, vamos a hacer las rifas entre todas las señoras. Yo voy a tomar los nombres en papelitos, los voy a poner en una bolsa y vamos a meter la manita, cualquiera de las personas va a meter la manita y va a darle la suerte y vamos colocando, como siempre hacemos, colocando encima cada regalo y bueno, va nuestro primer regalo, nuestro segundo regalo y así vamos sacando, porque yo tomo los nombres de WhatsApp todos. Los imprimo incluso con el mensaje que nos mandó la señora y los doblo y a la bolsita. Estamos signando en ese momento el guante, ya en otro color. Entonces, dice el molde por cuatro veces. También cortamos. Me gustó mucho el muñequito del tarrito de nieve. Muy lindo, ¿cierto? Hermoso. Y súper fácil. Hoy tenemos alumnas para ese proyecto. Ese tarrito. Una niña de diez añitos. Sí. Qué alegría. Qué alegría que premiaran a los televidentes fieles. Dios le bendiga. Gracias. Me regala su nombre, por favor, porque los nombres se imprimo acá para las rifas. Por ahí no se está escribiendo el nombre ya. Estos de las rifas y eso los puedo hacer cuando viene mi invitada. ¿Por qué? Porque ya puedo leerme, dedicarme un poquito más a responderle todo a ustedes. Listo. Ya tenemos los guantecitos. Nelly León. Y los últimos que nos hace falta son los zapaticos. En este caso los vamos a hacer de color negro. Ay, señora Gloria, hermana, usted no entra a participar en la rifa. Ya no la imagino. Muy bonito el Noel sentado. Ay, me mandaron una cara de furia. No, mentira, sí, sí, sí. Bueno, hay que traer las herramientas necesarias. En este caso, como es una telita negra, pues traje con qué marcarlo aquí porque... Mira, ahí Ruth nos trajo el día de hoy lo que yo siempre les digo, una latica de jabón, mire. Bueno, eso no me lo dijo mi jefe, pero es herramienta de trabajo. Sí, lógico. Muy importante. Bueno, mientras ella va marcando, les leo el otro mensaje. Hola, señora Naber, soy Susana, me alegra volver a verla. Me gustan las cosas que hacen y cómo las enseñan. Gracias a Dios. Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Muchas gracias, señora Susana. Yo quiero el trabajo de ayer. Recuerde, recuerde, entra a participar en la rifa. Vamos copiando todos los nombres y entra a participar en la rifa. Hay cositas importantes que... Ah, les amigo cantante de la alcaldía, no entra a participar, ¿oyó? De ellos, están muy pendientes, ¿no? Les decía que hay técnicas importantes que les vamos a enseñar allá en el taller, por decir algo esto. Es una panita que tiene para un lado que peina más que el otro. Entonces, allí le vamos a indicar cómo se debe hacer. Y mire cómo queda marcadito con él. No acaso voy a abrir la cámara, pero mire. La dejamos en la mesita, si quiere, así la levamos un poquito. Queda marcadito. Bueno, mire, yo trato de... Mira, acá. ¿Cómo queda bien marcadito con el jabón? Perfecto, vea. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí le alcanzan a ver. Bueno, vamos a... Hola, señora Nave, buenos días. Quiero contarle que hace muy poco, la estoy viendo, pero no he dejado de ver la misma. Y voy a ser una seguidora fiel suya. Quiero que me escribas para participar en la rica. Todo eso es el corte del muñequito que vamos a hacer hoy. Con mucho gusto. Por favor, ¿me regalas el nombre? Hola, buenos días. Vivo en el poblado Girón. Feliz de verla de nuevo en el programa. Gracias por darnos tanto amor. Con mucho gusto. Por favor, nos regala el nombre. Recuerden que tienen que regalarme el nombre, mis niñas. Por acá tenemos... Bueno, vamos a dedicarnos a coser. Listo. Entonces ya tenemos todo cortadito. Y vamos a empezar a ensamblarlo. Bueno, me interrumpa cuadrando la máquina. Yo les voy leyendo. Muy buenos días. Soy Silvia Mojica. Qué dicha volverla, volver a verla. Soy seguidora, no, no, perdón. No le entendí. Hacía mucha falta, nos hacía mucha falta y nos contagia esta alegría. Muchas gracias. Hola, Silvia. Gracias, como siempre. Bueno, todas las señoras que me han escrito, nosotros teníamos un miércoles de belleza. ¿Así sabía, Ruth? No, pero no. Importantísimo. Bueno, me ha comentado muchas cosas maravillosas, pero esa es importantísima. Bueno, vamos entonces a colocarles un miércoles de belleza con mucho gusto. Bueno, Ruth, ¿cómo cerramos ahí? Inicie, de verdad, ahí no les indiqué. De donde voy a colocar mi dedo índice izquierdo, desde esa parte superior hasta acá, donde le estoy mostrando con el dedo índice izquierdo, el lateral. Igualmente, del otro lado, del lado índice derecho hasta terminar acá. Bueno, mientras Ruth va a coser esto, les voy a leer aquí. Y ténganme paciencia, por favor. Aquí vamos. Buenos días, señora. Me encanta el programa. Es beneficioso para nosotros poder hacer nuestros arreglos. Gracias, bendiciones. Leonor Ferreira. Un abrazo, doña Leonor. Por acá tenemos, hola, Anabel, desde hoy empezaré a verla todos los días. Un saludo. Recuerden, aquí están los nombres ya. Vamos por acá. Por aquí tenemos. Buenos días, señora Anabel. Gracias por enseñar. Mil bendiciones. Les deseo, les desea Esperanza Villamizar desde Girón, Santander. En Girón tenemos una fanaticada increíble. Allí nosotros estábamos pensando en ir a editar unos cursos. No sé si alcanzaremos. El señor de la Junta de Acción Comunal por ahí me había comentado. Vamos a ver. En ese momento estoy cosiendo lo que es el zapatico. María C. Feliz día, bello proyecto. María C. tiene premio asegurado que es una de nuestras fieles seguidoras desde el primer día. Increíble. Se enteró por las redes sociales del Facebook de Anabel, que se llama El Mundo Mágico de Anabel. Ella nos sigue en las redes sociales y no se pierde un solo detalle. Allí se enteró cuándo íbamos a iniciar el programa y desde el primer día he estado pendiente, tranquila, que le tengo un premio especial. Que fue una de las primeras televidentes que me escribió ese día. Hola, Anabel. Soy Ceni. Feliz día de que estés de nuevo. Me gusta todo. Me gusta todo. Dios las bendice. Muy bueno. Amén. Hola, buenos días aquí viéndola. Mi nombre es Gloria, pero Gloria Jaimes. Ya sé. Viva Mariana y estoy feliz de su programa. Hola, doña Gloria. Ella me aclara que es Gloria Jaimes, no Gloria Rodríguez. Bueno, yo creo que mi jefe no les ha dicho lo importante. Allí en el taller podemos trabajar los muñequitos completamente a mano, con puntadas a mano, pero también se les da el servicio en caso de que lo quieran hacer más rápido de trabajar en la máquina. Bueno, ya tenemos aquí el cuerpecito. Cocido en los laterales y los zapaticos. Vamos a disponer, disponernos a colocar el zapato. Abrimos el zapatico. Si quieres, trabajamos por la mesa para que no se pierdan en la cámara. Abrimos el zapatico. Abrimos el zapatico y la boquita del cuerpecito. Y lo vamos a coser. Bueno. Me llamo Milena. Sí, que vengan a Girón. Sería lo máximo. Porfis. Claro que sí, doña Milena. Feliz estoy de ver su programa. Me gusta todo lo que haces. Estoy feliz. Y también es del poblado. Por favor, mándame el nombre, nombre, nombre. Es importante. Marta. Bueno, todos los mensajes que ustedes están mandando acá y con los nombres, por favor, importante, los nombres, nombres, porque esos son los que yo voy a copiar para empezar la rifa. El teléfono de WhatsApp. Y ya saben que el taller es en Provenza, en la dirección que está apareciendo ahora en pantalla. Recuerden que este sábado voy a estar allí regalando moldes, los moldes que nosotros vamos sacando. Vamos a regalarlas este nombre. Puede ser, muy lindo. ¿Ve? Vamos a premiarlas a nuestros seguidores. Ahí está, carrera 23, 109. 20. Provenza. Y el taller de Anabel, esto queda, para las que de pronto no tienen mucha guía, está frente al Instituto Provenza, frente a la Junta de Acción Comunal de Provenza. Ahí ustedes no tienen pérdida. Preguntan dónde queda la Junta, dónde queda el Instituto Provenza y al frente estamos ubicados. Nosotros pasamos nuestro taller allí porque estamos muy acosaditos en la casa, ¿no? Esto, la verdad. Demasiado proyectos. Muchas cosas para enseñarles a las alumnas. Exacto, entonces por eso, esta es nuestra dirección nueva, para las que me preguntaron que si la había cambiado, ahí estamos en el mismo Provenza. Buenos días, Anabel. Qué alegría volver a verlo en su programa y seguir aprendiendo tantas cosas. Me encantan todos sus proyectos. Quisiera participar en las rifas. Carmen de Girón. Claro que sí, doña Carmen, con mucho gusto. Bueno, aquí nos mandaron mensaje de texto, tal vez la señora no utilice el WhatsApp. Buenos días, señora Anabel. Muy bonito programa, me encanta su espíritu tan bonito que tiene. Lois Moya. Claro, doña Lois, muchas gracias por su mensaje. Con mucho gusto de estar a participar en nuestra dirección. Bueno, ya tenemos el cuerpecito terminado con sus respectivos zapaticos. Entonces, aquí está. Aquí lo voy a mostrar para que vean muy bien cómo queda. Cuerpecito. Dicen, me gusta todo lo que nos enseñas hasta hacer nuestros propios mordes desde cero. Y por favor, venga a Girón, aprender más con nosotros. Claro que sí, doña Claudia, con mucho gusto. Vamos de nuevo a hacer contacto con el de la Junta de Acción de Girón, a ver si nos podemos poner de acuerdo para irnos a un seminario un fin de semana, ¿no, Ruth? La invito. Podríamos ser. Ruth, le encanta ir a los seminarios. Estos días hemos estado en... ¿Dónde, Ruth? Cuéntanos. Estuvimos en el Hotel La Triada. Estuvimos con algunas en la parte administrativa de los empleados de la Cámara de Comercio. Y realmente es mucha satisfacción ver cómo se van construidos totalmente terminados y hermosos. Un momento, por favor. Bueno, aquí le voy a dejar la llamada al aire porque me ha insistido. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí. Sí. Bueno, insististe con la llamada y te dio miedo, bueno. Bueno, como ella nos dijo, estuvimos con la parte directiva del Hotel La Triada y estuvimos con la parte también de Cámara de Comercio, ¿no? Con la Cámara de Comercio. Muy lindas todas aquellas personas, muy agradables, todas geniales, participaron en nuestro seminario espectacular y nos premiaron con una comida exquisita en el Hotel La Triada, ¿no, Ruth? Además que tuvimos alumnos niños. Gabriel, nos está saludando. Yo lo quería saludar aquí en cámara, mira. Para Gabriel, un niño tal vez de 13 años, hizo un proyecto muy lindo, hizo un bienvenido. Precioso. Y quedó muy hermoso. En ese momento estamos ya elaborando o ensamblando lo que son los bracitos. Los bracitos y sus respectivos guantes. Entonces ya nos va a quedar, ya está cocidito y nos va a quedar de esta manera. Mis niñas, yo voy a estar en el taller desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde el sábado, porque voy a estar personalmente para atenderlas a ustedes, para, voy a sacarles una mesa a la parte de afuera y ponerle los moldes bien ordenaditas todas, vamos a sacar nuestros moldes. Los moldes que hemos hecho durante todo el programa van a estar en la mesa, todas con mucho orden, vamos a sacarlos. Entonces, pueden llevar la cartulina y un lapicero o allí se les vende la cartulina y el lapicero, como deseen. O llevan el lapicero y allí se les vende la cartulina si no alcanzan a comprarla. Recuerden, para tomarle la fotito al muñequito o si no, dentro de las redes sociales lo pueden encontrar en YouTube o el Mundo Mágico de Anabel. Cuando ya tenemos elaborados los, ensamblados los bracitos, vamos a colocar uno encima del otro y le vamos a dar un pequeña, una pequeña abertura o una abertura a una de las telas en el interior. ¿Para qué? Para luego por ese huequito poder voltear y vamos a rellenar. Bueno, yo voy a ayudar aquí un poco. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos y volteamos. Bueno, señora Marta, claro que sí entra a participar en la rifa. Ya les leo el resto para que todas, todas entran a participar en la rifa. El sábado estoy a partir de ocho y media, nueve, allí. Me pueden llevar las oncecitas del almuercito. No, es una broma. Entonces, mi jefe me ayudará aquí a rellenar. Tenemos los bracitos, ya está la cabecita, el cuerpecito. Bueno, las señoras que han participado en todos los seminarios de la Junta de Provenza. Allí un saludo muy especial. Nicolás, don William, un saludo muy especial. Se portaron muy bien con nosotros. A Oscar de la Junta de Acción Comunal El Rocío. También participamos en un evento allí de manualidades. Un abrazo para todas las señoras y para Oscar y toda su familia. Se portaron muy bien, ¿no? Súper, muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a elaborar el respectivo gorrito. Aquí tengo más por rellenar, pero bueno. Sí, espérame, ya les relleno. Voy a contestar antes de que me linchen acá. Las medidas del gorrito también las vamos a encontrar en los moldes. Sí, señora. La señora me escribió. Aparece su nombre y teléfono, pero no aparece la dirección. Sí, señora, claro. Ahí la dirección está en la parte de abajo en pantalla. Ahorita la acabamos de leer. Ya les pido, por favor, que nos la repitan, porque todas están copiando la dirección. A ver si nos la mantienen un poquito, por favor, en pantalla. Ahí está el teléfono. El 310. Mire la dirección, niñas. Por favor, copien la dirección. Voy a tratar de que la mantengamos un poquito en pantalla para que alcancen a copiarla, porque nos están escribiendo que es como así que cambió la dirección y no tienen esa nueva. Entonces, mire, ahí está. Es en el mismo barrio Provenza. Es que para llegar a mi casa eso era un, ¿cómo es que se llama? Un laberinto. Entonces, una de esas cosas fueron las cuales me tomó como esa decisión a trasladarme a un sitio que fuera más fácil para llegar porque todas se perdían. Ahí pueden ir copiando con tranquilidad la dirección, mis niñas. Anabel Contri, me preguntan, ¿se llama el mundo mágico de Anabel o Anabel Contri? Es que el mundo mágico de Anabel se llama el programa de manualidades, mis niñas. Es quien se llama así. Y el taller de nosotros se llama Anabel Contri. Por eso es que aparece ahí Anabel Contri. Entonces, el mundo mágico de Anabel es el programa de manualidades en YouTube y en TVC. Y Anabel Contri es el nombre de mi taller. Tiene, pues, mi nombre. Tiene el gorrito elaborado. Estas partecitas que están aquí son los que vamos a colocar de adornos en los zapaticos y en las manos. ¿A qué horas? ¿Nos perdimos? Fíjeme. Fíjeme el gorro. Sí, se perdió. Yo voy a partir. A ver, para que no pierda ni sola detalle. Esta medida que tenemos acá para el gorrito es de 30 por 22. Pero esas medidas también las pueden encontrar en los moldecitos. Entonces, ¿qué hicimos? Cocer por el lado lateral, o sea, por la parte donde divide 22 centímetros. Y adicionalmente le coloqué el orillo del gorro, que también lo trae, que es 30 por 12 centímetros. Bueno, Ruth, ¿qué tanto lo lleno? Pues, para que ella se entere. Es importante, es importante. Mira, este muñequito, las espero de verdad que lo hagan en el taller, porque es un proyecto, como es que dicen, de un pájaro me matan tres tiros. Algo así. De un tiro matan tres pájaros, algo así. Bueno, lo que le quiero indicar es que con este muñequito, hoy dijimos que vamos a hacer un cojín con el muñequito de nieve. Pero este mismo muñequito lo podemos dejar sencillamente después de terminado, o que nos sirva para un sofá. Y también, adicionalmente, nos puede servir para el gorrito de silla. Entonces, todo eso. Y para el botellero. Y para el botellero, o sea, cuatro. Y para el cortinero. ¿Recuerdas? Para el cortinero. Tiene razón. Ahora sí. Importante. Que Samuel está cumpliendo años hoy. ¡Uy, Samuelito! ¡Feliz cumpleaños y un abrazo de la tía! Son mis sobrinos fieles televidentes de nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel y de otros programas de TVC, porque lo siguen. Cuando vienen las entrevistas de un amigo de nosotros acá, ayer estuvo a mediodía, el nombrecito, estuvo a mediodía en la entrevista. Y ellos, mejor dicho, son fieles televidentes de TVC. Increíble. Bueno, les digo el nombre. A ver, pásenmelo. ¿Y Samuelito está cumpliendo cuántos años? Samuelito. Samuelito, ¿cuántos años estás cumpliendo? Yo sé que Isabelita cumplió añitos, que cumplió un añito. Pero es que son del mismo mes. A ver, vamos a jugar aquí con el rellenito. Anabel está rellenando el cuerpecito y yo en este momento voy a rellenar la carita. La carita debe quedar durita, no suave. Durita para que los ojitos y la naricita le queden bien, sin arruguitas la carita. Entonces, durita la carita. Tratemos que las caritas siempre lo apoyemos sobre la mesa, para que no nos quede redonda, sino durita, pero plana. Bueno, Samuelito está cumpliendo cinco años. A ver, Samuelito, ¿quién estuvo ayer en la entrevista a mediodía? A ver, cuéntenos. Samuelito. Samuelito es un amor igual que mis otros sobrinos, son divinos. Yo ya conozco a una sobrina que se llama Isabela. Isabela. Tiene unos ojos hermosísimos. Se ríe todo el tiempo. Sí, realmente sí, se parece muchísimo a la tía. Es bien feliz todo el tiempo. Bueno, yo por aquí ya le ayudo a Ruth. Muy bien. A llenar el viejito. Tenemos ladro bracitos también rellenos. Nuestro amigo Edgar. Edgar, ¿qué? Listo. Bueno, ahora tenemos un poquito, lo grave aquí es que, para librar esta agujita, lo grave digo yo porque es que las gafas las tengo aquí en la cabeza y… ¿Qué le ayudo? A librar la agujita. Claro, con mucho gusto. Gracias. Señora Anabel, ¿usted también da las telas que utilizan los muñecos? Claro que sí, allí tenemos, les vendemos el kit. A ver, cuéntenos un poco el kit. Sí, todos los proyectos que están allí los pueden comprar con el kit. ¿Qué tiene el kit? A ver, aquí nos está viendo. Un saludo para don Edgar Suárez, el diputado, que es un amigo de la familia. Un abracito a don Edgar, por ahí estaremos pendientes. Un abrazo. Y lo esperamos en el taller para que haga muñequito. Los caballeros también hacen, de verdad, insisto, muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos. Yo he hecho varios talleres con él en la comunidad y ayudamos muchísimo, muchísimo, hacemos mucha labor social, la verdad. Con mi sobrina Laura, que también, pues, ellos son muy amigos y hacemos mucha labor social. Y con el diputado Edgar, que también hacemos labor social. Y hoy está como que pendiente porque ha venido a ver los muñecos. Un abrazo muy especial. Ay, siempre me he hecho barataje, se me olvida. Bueno, acá está. Estábamos hablando del kit. El kit, ¿qué consiste el kit? El molde. Todo los, ya terminado, todo cortadito, todo cortadito, como les enseñó ahorita, pero ya está cortado. Entonces, eso es lo que hace parte de kit y la clase. Entonces, allí negocio con la señora Anabel, el valor que representa para terminar los proyectos. Recuerden que nosotros siempre las consentimos con muy buenos precios. Nunca soy una persona carera con ustedes, nada, muy acorde para que ustedes lo puedan hacer, dependiendo también de las telas, porque, por ejemplo, hay señoras que les gusta trabajar unas telas que el metro de tela vale 75, 80 y no es un metro, es una yarda, ¿no? Ruth, ya sabe que la yarda es 90 por 90. Entonces, ustedes verán que hay muñecos que se comen hasta un metro y entonces no nos queda mucho. Mira, mira cómo nos quedó la carita. Nos hace falta un poquitico de relleno. Ahora, ya les contesto a todas que están escribiendo, por favor, un momentico, vamos aquí a cerrar un poquito el bracito. Entonces, vamos a colocar carita. ¿Qué la rueda nebró usted la rueda? Claro. ¿No que no viva nebrada? Y no me coloqué las gafas. Carita con cuerpo. Es importante que la línea de la carita nos coincida con la línea lateral del cuerpecito. Entonces, vamos a unirlo o a coserlo. Es importante también trabajarlo en este momento con hilo doble. Un hilo resistente, pero que sea doble. Que esté nebrada la aguja doblemente. Bueno, por aquí vamos. Ya les cerré el bracito, ¿no? ¿Me debe una? Muchísimas gracias. Esta unión cabeza-cuerpo lo hacemos con puntadita invisible. Bueno, yo voy a mirarle los otros mensajes a las señoras que me tuvieron mucha paciencia. A ver. Buenos días, señora Anabel. Me encanta el programa. Es beneficioso para nosotros poder hacer nuestros arreglos. Gracias, bendiciones. Leonor Ferreira. Un abrazo, doña Leonor. Claro que sí. Y para las señoras, buenos días, señora Anabel. Me encanta su programa. Ay, gracias. Me encanta sobre todo que usted no tiene nada de egoísmo y nos enseña desde cero. Y no nos manda a comprar telas tan costosas como nos pasa en ciertos talleres. Muy cierto. Por Dios. Pero si es que van a comprar una tela costosa. Ustedes pueden trabajar con la que quieran. Nosotros trabajamos con telas súper lindas y no son costosas. O hay telas, lógico, hay telas que, por ejemplo, como esta tela. Como la que usamos. La que estamos. Esta ya es una tela costosa, pero ustedes pueden hacerlo en otro material si desean. Mira, este es un individual que hicimos para mi mesa. Veanlo. Y es súper sencillo y con una tela, pues, así es un poquito costosa. Pero podemos utilizar cualquier tela para hacerla en individual. Y la carita del muñequito, vean, esas son telas súper económicas. Se mueren de risas si les digo que esta tela, el metro, es a dos mil pesos en el centro. ¿Cierto? Y lo que estamos elaborando, el muñequito de nieve también. Es súper barata la tela. Siempre estamos acostumbrados a trabajarlo, por lo menos en flis blanco. Y aquí estamos trabajando otra clase de tela. La niña desangujada se llama. Es correcto. Es divina. Mira, aquí tenemos nuestro portavasos. Mire, ¿cómo es fácil de hacer un portavasos? Ay, perdón, un servilletero. Veo, ya estoy con el portavasos. Mire, simplemente lo que hice con una tela durita fue hacer un circulito. Saqué aquí, perdón, un rectángulo. Saqué aquí el circulito. Y aquí le hice una carita de nieve. Y ya, tenemos un servilletero. Esto es un pedazo de tela que yo corté como para hacer la servilletica ahí, para colocarla. Pero ustedes colocan su servilleta de papel o su servilleta de tela y mire cómo se ve de adornado. Esto se ve espectacular. Me lo voy a poner de frente para que ustedes vean mientras Rúa va cortando allá. Entonces tenemos el individual. Ya se está ensamblando, jefe. Sí. Perdón, ya está ensamblando, ¿eh? Aquí tenemos nuestro servilletero y aquí tenemos nuestro individual. Miren, ahí tienen. Un juego de mesa espectacular. Se ve lindísimo. Cuando uno lo coloca allí en la mesa, es la cosa más bella. Mira. El servilletero y nuestro individual. Vea, vamos a premiarlas. Les vamos a regalar un individual para que aprendan a hacerlo. Ok. Ahí vienen. Bueno, recuerden, queridas amigas, estamos el sábado a partir de las ocho y media, nueve de la mañana hasta las seis de la tarde con la obsequio de los moldes. Recuerden, estar muy pendientes. Mira, es muy importante al terminar el muñequito. Mira, ya tenemos aquí cerrado con puntadita invisible. Miren cómo se ve. Yo creo que las cámaras lo pueden apreciar. Se ve muy bien terminadito. Cuando ya vamos a terminar y vemos que en la cabecita nos queda un poquito sueltica comparado al cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Antes de terminar, vamos a meterle un poquito más de relleno. ¿Para qué? Para que quede resistente, durito. Está quedando muy lindo y utilitario. Varios usos. Claro que sí. Importantísimo. Gracias por todas las capturas de pantalla que me han enviado. Las capturas de pantalla van a recibir un premio especial. Las que me mandaron mensaje, otros premios. Pero tengo premio sorpresa para todas aquellas que siempre están pendientes de hacernos las capturas de pantalla. Y un premio sorpresa para las que están compartiendo en nuestras redes sociales el programa. Lo comparten las de ustedes, sus amigas y todas para que ellas se enteren que de nuevo iniciamos con el programa porque hay muchas que todavía no se han enterado. Así que ahí tienen. Comparten, denle compartir en las redes sociales, el Facebook, el Mundo Mágico de Anahela. Ahí está el programa. Entonces, le pueden dar compartir. Y va a haber otro premio para todas aquellas que nos den el revista y lo comparten. No, mentiras. Para todas las que comparten, para que nuestras amigas se enteren que ya estamos de nuevo con nuestros programas. Recuerden, en YouTube les voy a estar subiendo los programas también para que ustedes, si se perdieron algún detalle o nuestros primeros programas, allí los pueden ver. Ya está el cuerpecito con su respectiva cabeza. Y los bracitos ya terminados y también los cerramos con puntadita invisible. Entonces, vamos ahora a armar el muñequito. Por favor, mensajes, mensajes. Es que no les puedo contestar las llamadas, pues porque me toca ponerme a acercar al micrófono y esas cositas. Aquí tengo otra llamada, pero no puedo contestarla. Entonces, agujita con hilo negro y ojitos. ¿Cómo estoy en Instagram? Estoy anabelcontri. La naricita. Mira, les voy a ver si de pronto. Jefe, traje todo, todo la herramienta. Ya me di cuenta. Me estoy aprendiendo. Perdón, perdón. Estoy así, el mundo mágico de Anabel. Así, estamos en Instagram. Allí también les obsequio siempre. A ver que no se nos vaya a cerrar. Esto. Ahí está el logo del almacén. Siempre, normalmente utilizo los logos, casi nunca pongo fotos mías ni nada. Simplemente es el logo. Vamos a ver si lo podemos ponchar. Míralo. El mundo mágico de Anabel. Así aparece en Instagram. Ahí ustedes siempre podrán ver todo lo que les voy compartiendo. Mira. Todas las joticos, moldes, todo lo que vamos haciendo en nuestro programa. Ahorita no les he compartido joticos del programa porque se me ha pasado por alto. Pero ve, ahí ustedes ya pueden ver. Entonces, Instagram, así. El mundo mágico de Anabel. Ahí, por ahí, perfecto. El mundo mágico de Anabel. Ahí me pueden ubicar en Instagram. Bueno. Entonces, vamos a ubicar los ojitos. Cuando no tenemos la suficiente experiencia, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con dos afileres. Lo ubicamos en la mitad de la carita. Tenía mucho tiempo sin poder verlos. Hoy se me hizo. ¿Cómo hago para participar? Los felicito. Siempre los he seguido. Susana Rodríguez. Doña Susana, ya con el nombre participa. Ahora la agrego en el celular para que ya quede dentro de nuestro grupo. Muy pronto vamos a hacer un grupo de seguidores de nuestro programa donde vamos a obsequiar moldes, va a participar, están enteradas de todos los eventos, de los días, de las promociones. Entonces, hablando de promociones, el sábado vamos a tener una promoción especial de Arte Country, donde los niños que van con sus mamitas siempre quieren algo, ¿no? Entonces, allí les vamos a tener llaveritos, figuritas desde 300 pesos en adelante. ¿Cómo la ven? Ah, mañana les voy a traer un mostrario para que vean. Este sábado vamos a hacer todos estos descuentos en la parte de Arte Country. Así que vamos a tener una mesa llena de muchas figuras de Arte Country, donde ustedes van a comprar cantidad. Y hay unos moldes que las señoras de pronto no han podido adquirirlos. Les voy a hacer un descuento. ¿Las consentimos, no? Claro, hay que consentirlas. Les dejamos con el 50% el molde. Si el molde vale 10, le va a quedar en 5. Si vale 8, le va a quedar en 4. Eso sí, las que lleguen primero, ¿no? Porque vamos a hacer varios y los tenemos en nuestra mesa. Eso sí, ya después de que se acaben, me queda como complicado. De todas formas, vamos a estar trabajando los moldes para que los precios sean exclusivos para ustedes, nuestras televidentes, ¿listo? Ok, muchas gracias. Dios la bendiga. Con mucho gusto, doña Susana. Yo creo que se me cayó el aparatico acá. Bueno, sentí que algo se cayó. Los ojitos deben de quedar bastante hundiditos. Entonces, ahí ya tenemos el primero que nos ayudamos con los alfileres. Vamos a colocarle el segundo ojito. ¡Híjole! Yo no me he dado cuenta. En Instagram tengo una par de mensajes. Claudia Fuentes, un saludo muy especial. Claudia Falcón. Claudia Falcón es de Barinas. Un saludo, Claudita. Yo la conocí ahí cuando estuvimos en Barinas hace como unos 5 años haciendo seminarios. Allí. Kevin, un abrazo muy especial. Paula Forero se encuentra en Canadá. Paula, ¿estás siguiendo las redes sociales o qué? Un abrazo muy fuerte para Paula. Una recordada amiga de nosotros, de la familia muy querida. Arturo Pérez, Nicole. Don Albeiro, un saludo muy especial. Alessandra, para el… si les digo. Mire quién nos está mandando un mensaje. ¡Qué bien! Una presentadora de un canal diferente. Un saludo muy especial. Un saludo a Joanita, Andreita. Canadá, un saludo muy especial. ¡Ujú! Transformaciones de qué. Jessica, un saludo muy especial. Laura, un saludo muy especial. Ve, por Dios. Cantidad de gente aquí pendiente. Me voy para nuestro WhatsApp porque ya veo aquí que pita y pita. Tiene 10 ya. ¡Ujú! Señora Anabel, gracias por ser esa fuente de inspiración para muchas mamitas en casa, especialmente para mamita Silvia Mojica. Dios le regaló esa manera tan única de enseñar, explicar y de corazón le deseo que todos los días siga siendo bendecida por el Señor para que su taller tenga más prosperidad y abundancia. Muchas gracias por su mensaje tan hermoso. Bueno, entonces aquí entramos con Silvia Mojica a participar. Silvia Mojica es la señora que me mandó el mensaje o es la mamita. A ver, vamos a ver para entrar a participar. Un abrazo muy fuerte, doña Silvia. Gracias por sus palabras tan dulces. Bueno, y yo por aquí sigo. Aguarde, Ruth, no corra. Es que sé que son 45 minutos y quisiera dejarles el proyecto ya terminado. Vamos, ahora tenemos tiempo, tranquilo. Para que luego vayan al taller. Bueno, Ruth colocó la nariz con la misma técnica que ya les he enseñado en varias ocasiones, ¿no? Con la puntadita y nos gusta la nariz. Cuéntenos cómo nos gusta la nariz, ¿no? A ver, en este caso la colocamos de este color. La podemos colocar también rojita. ¿Cómo la podemos hacer? Después les traeré la nariz. El video, tenemos un video de la nariz, ¿no? Se corta un cuadrito, perdón, un círculo de 20 por 12 puede ser, dependiendo del tamaño del muñequito. Y le damos en forma de triángulo envolvente para que nos quede de esta forma. Y nos gustan las narices de tela. ¿Por qué nos gustan las narices de tela, Ruth? Mira, esto es de verdad que es como por seguridad para los niños. Antes de yo llegar al taller, de verdad, honestamente yo llegaba y todo esto lo pegaba. Ahora con la señora Anabel he aprendido a que de verdad es mejor sujetar la naricita, que la vamos a hacer con tela y la vamos a coser, a sujetarla con. Y así evitamos de que los niños se puedan llevar esa naricita, luego la despeguen y la pueden llevársela a la boquita, alguna cosa. Y de todas formas así nos queda mejor, más aseguradito. Don Germán, muchas gracias por su saludo. Don Germán estuvo con nosotros el fin de semana. Bueno, lo mismo estamos haciendo, nos vamos a ayudar con los alfileres para ubicar la boquita. Yuriani, un saludo muy especial. Con tres alfileres que ubiquemos es suficiente para darle la forma de U. Entonces vamos a anhebrar otra vez la agujita. Qué hermoso todo. Dios le bendiga por enseñar tanto y Dios le bendiga mucho sus manos para que nos siga enseñando. Saludos a las dos. Se me perdió mi... Gracias. Se me perdió el hilo... ¿Cuál de todos? Negro. Aquí tenemos el hilo blanco, pero necesito el hilo negro. Aquí está ya. Bueno, ya iba a sacar mi segundo cajón mágico. Vea, aquí tiene de todo. Lo dejamos por acá para cuando se nos olvida. Entonces tenemos de todo un poquito en el cajón mágico de Agavea. Yo tengo... No te mire el cajoncito, pero yo tengo ahí la bolsita mágica. Y ahí apareció. Ahí lo tenía, dijo. Bueno, vámonos a Instagram que tenemos una cantidad de mensajes allá. Bueno, en Instagram casi todos mandan los saludos. La boquita la vamos a trabajar con este proyecto de color negro. Entonces vamos a enhebrar la agujita, pero la vamos a trabajar con hilo sencillo. Claudia Fuentes, un saludo muy especial. Claudia Fuentes es nuestra esteticista. Ella nos consiente las cejitas, nos consiente los ojitos, la carita, de todo un poquito. Muy pronto la vamos a tener acá en nuestro programa. No sé si vamos a hacer de pronto algo de pestañas, de pronto algo de cejas o una limpieza. No sé todavía qué vamos a hacer. Y vamos a obsequiar unos cuantos bonos que todavía me quedan por ahí a las señoras. Ya reclamaron tres bonos que han obsequiado la vez pasada. Bueno, ella va con la boquita. La boquita. Entonces, con hilo sencillo, como les decía, desde la parte de atrás, donde ya teníamos el ojito, de la parte de atrás, donde ya teníamos el ojito, vamos a ayudarnos a, vamos a ir hasta donde tenemos este primer alfiler de color blanco. Ahí está la agujita. Retiramos el alfiler. Voy a trabajarlo así frente a ustedes para que lo aprecien cómo se hace. Si me queda torcido es porque siempre lo trabaja uno frente a uno y no frente a la cámara, pero bueno. Con puntadita, cómo se hace adelante y atrás, cómo trabaja la máquina. Con esas puntaditas podemos trabajar la boquita. Sí, creo que nos está quedando la formita de U. Sí, me está quedando, jefe. Redondita, en forma de U. Sí, ¿no? Sí, claro. Ahí vamos. Tenemos que trabajar hacia la cámara y no hacia el muñeco frente a mí. Muy pronto vamos a tener nuestra cámara en la parte alta para no bregar tanto, para que ustedes puedan apreciar hasta el más mínimo detalle. Lo que pasa es que estamos cuadrando unas cuantas cositas. Vamos retirando los alfileres que colocamos para guiarnos. Que esas puntaditas nos queden iguales, no unas más grandes que otras. Ya está quedando la boquita. El muñequito está quedando de acuerdo como está la tallerista en este caso, Ruth. Si está feliz, el muñeco va a quedar con carita feliz. Ya está, Ruth. Entonces, espero que el muñeco diga que es lo que estoy haciendo. Señora, ¿por qué no compartieron el día de hoy su programa por las redes sociales? Estamos mirándola por otros lados, pero en las redes sociales no está saliendo. Sí, voy a saber qué pasó. Voy a saber, vámonos al Facebook, el mundo mágico de Anabel. ¿Aprende lo mejor en no sé qué? Ah, es verdad. Sí. Transmitieron el 22 de noviembre. Sí, es verdad. Tal vez mi hijo Andrés se lo olvidó y compartir en las redes sociales de nosotros. Recuerden las redes sociales de TVC también allí lo pueden ver cuando de pronto se nos pasa por alto compartirlo. Ellas están viendo más que todo es por el canal y porque las mamás les han escrito mensajes de capturas de pantalla y cosas. Para entrar a saludarnos. Yo pensé que era por lo que nos estaban viendo acá. Bueno, ya tenemos la boquita. Ya tenemos la boquita terminadita. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a ver si me quedó derechita. Sí, me quedó una boquita bonita, mira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de atrás le vamos a dar las puntadas para que no se nos vaya a desbaratar la boquita, la terminación de la boquita. Bueno, aquí le mandaron, mire Ruth, unas capturas de pantalla. ¡Ay, qué bien! Y registramos muy bien, ¿no? Sí. Me encanta y he aprendido mucho. Por favor, me mandan los nombres y me encantaría saber por qué redes sociales nos están viendo y los números de canal, porque hay muchas personas que ciertos canales, los que son de las antenas, no recuerdo muy bien qué números de canal son. Me encantaría que cada cual me recordara por qué canal nos está viendo y qué operador para nosotros poder compartir con las otras señoras. Para darles más información, porque muchas veces me llaman y yo no tengo la información. Uy, mire, eso ya se ve el calvo divino. Bueno, vamos a colocar ahora los bracitos, porque era importante que les decía que colocar un bracito encima del otro, para que esta parte nos quede internamente y con el dedito también influye, que el dedito nos quede hacia arriba. Entonces, si encontramos una costurita de las que hicimos nos quedó internamente y la otra lo mismo. Entonces, vamos a pegarla. Sí, queridas amigas, claro que va a haber miércoles de belleza, solamente que apenas estamos iniciando. Y entonces, hasta que nos organice un poco mejor, porque eso fue de un día para otro, imagínate. El sábado tomamos la decisión de iniciar el programa y el lunes ya tenía que estar acá organizado todo. Así que fue todo de rapidez y hemos ido organizando. También vamos a traer una invitada que nos va a enseñar a hacer una bandeja de quesos, una tabla que llaman de quesos con una cantidad de cosas para nuestra Navidad. Estaba buscando los bracitos, que coinciden. Vamos a colocarlo con hilo doble. Vamos a atravesar el bracito. Esa es una forma de colocar el bracito. Tigo UNE, Canal 62, premio especial para ella, porque fue la primera que nos dijo, porque red social nos veía. Y entonces, vamos a mirar nuestra siguiente, Canal TBC, por UNE en el 56. UNE en el 56, doy a María C, ¿qué le pasó? Bueno, entonces nos vamos por TBC, por UNE en el 56. Por Tigo UNE, Canal 62, eso le entendí aquí a la señora. Van dos que me han dicho por dónde nos están viendo. Si alguna nos está viendo por las redes sociales, que nos diga por qué lado nos están viendo, le agradecería. Es importante en la ubicación de los brazos que el bracito derecho al bracito izquierdo nos quede de la misma medida. Entonces, en este caso, creo que me quedó muy bien, a ver, lo estoy mirando así, perfecto. Está quedando feliz, como yo les decía, dependiendo del estado de ánimo de la persona que le está haciendo. Así quedan los muñequitos. Yo sí decía, mis muñecos siempre están felices. Por eso. Está el mundo mágico de Anavel. Por el canal 29, eso qué es, una antena, ¿cómo es que le llaman? Antena analógica. Bueno, eso, por favor, me encantaría saber si es una antena de arriba o la que participa todo el barrio. Le agradecería. Ya estamos decorando el muñequito. Ya tenemos los guantes, lo que hace parte de la decoración de los guantes. Se puede hacer en este caso en flis, se puede decorar también con peluche, como el que tenemos acá en este muñequito, con este peluche. Le podemos también colocar millaré. Eso es pura creatividad. Al gusto, ¿no? Veo su programa por el 930, por el Facebook, por Instagram. Me gusta mucho su programa. El 930 es de... Claro, claro, sí. Aquí está. Veo su programa 930 también. Vámonos aquí arriba. Doña Anavel por el canal 82 de Claro. Señora Anavel, debe ser claro, 930. En ocasión se va la imagen, pero gracias. Leonor Ferreira. 8 a 12 y de 2 a 6. De lunes a sábado. Y todos los días tenemos clases, porque si hay una otra persona, se puede inscribir y mira los días, organiza los horarios como ustedes quieran. En las mañanas, allí se encuentra Ruth toda la mañana, cuando uno viene aquí conmigo y nosotras ya las dos nos encontramos en la tarde, ¿no, Ruth? En la tarde. Y el sábado estamos todo en día, excepto cuando me pierdo por allá. A veces desaparezco, digo. Vamos a decorar un poquito el gorrito. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Con hilo dorado. Le vamos a hacer un pequeño surcido en la parte superior del gorrito. En TDT, por el canal 29. TDT. Alguien que me aclare que es TDT, perdón. Bueno, debe ser una cadena, una antena. Así. ¿Pero decisión, desarrollo? Sí, 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 algo así. Sí. Por favor, allí. TDT por el canal 29. Gracias. Es un auditorial, algo así. Bueno, pues mira, todas las que me han escrito por qué canal, por dónde los estamos viendo, ellas, voy a hacer una lista especial y voy a obsequiar esto en la rifa. Vean, la voy a premiar. La tetera. La utilidad. Sí. Puede ser, es tetera, pero sirve para colocar dulcecitos. Dulcecitos. Aquí arriba, las galletitas para esconder las cositas. Ahí tienen. Para esconder un, por lo menos un sobre. La lluvia está ahí, el sobrecito que espera uno de Navidad con un billete. Esta tetera la voy a rifar entre las señoras que me están comentando por qué canal nos ve y que nos diga el operador que nos ve. Ya van como unas diez. Entonces, todas ellas las voy a colocar así, imprimo los pedacitos de papel y entre todas las que me han dicho por dónde nos están viendo, les voy a obsequiar esta tetera. Hago la rifa entre todas. Yo saco los nombres. Aparte, claro, que también participan en las otras rifas. No las voy a sacar, olvídese. Van a quedar. Si no, por haberme hecho, por favor, me decime por qué canal nos está viendo. Entonces, vamos a seguir aquí mirando. Al gorrito le hemos colocado un poquito de relleno, muy suavecito. No debe quedar tan relleno, muy suave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de los alfileres vamos a ubicar cuatro alfileres. Muy importante esos alfileres. Vea, TDT es televisión digital. Televisión digital. Eso me acabaron de escribir acá. Gracias. Me encanta, he aprendido mucho. Nos mandó aquí una fotito. Gracias, tan linda. Capturas de pantalla, premios. Acá en el poblado por el 56 en UNE. Canal 82 de Claro. Vea, vea, cómo salen por diferentes canales. Esta mañana mi madre me preguntaba que qué canal iba a estar. Está re feliz porque yo estoy aquí en la televisión. Mi madre se llama Evangelina Gómez. Ay, un saludito. El motor de mi vida. Bueno, doña Evangelina, un abracito muy especial. Aquí tiene una hija muy trabajadora y le encanta la manualidad. Y sobre todo, coge muchas técnicas porque cada cual tiene sus maneras de trabajar, ¿no? Sí. Y eso nos vamos compartiendo entre la una y la otra las técnicas. Muy importante. De todas se aprenden. De las alumnas también se aprenden. Sí, ¿no? De las agueristas también se aprenden. Gracias, gracias. Vamos a coger todas las capturas de pantalla, ¿oyó? Mira, ya tenemos el muñequito. ¿Qué nos falta de este muñequito? Yo quisiera que la televisión me dijera, me hablara y me dijera que quedó muy hermoso. Bueno, queridas amigas, el programa de hoy se nos pasó volando y no nos dimos cuenta. Ya tenemos listo el muñeco. Simplemente lo que lo vamos es a pegar el cojín. Traje el cojín hechecito. Traje algunas partes ya. Porque se nos acabó el tiempo y voló el tiempo. Un abrazo muy especial. Gracias por estar ahí. Gracias por todos los mensajes. Los días que yo traiga alguien conmigo son los días que voy a poder responderle. No olviden, el sábado nos vemos. Allí les voy a regalar los moldes. Mira, aquí está. Entonces, aquí es donde se va a pegar nuestro muñequito de nieve. ¿Lo puedo agarrar en la cabeza? Sí, se puede. Ah, mira. Ya. Mírenlo, aquí quedó listo nuestro cojín. Y esas medidas las encontramos en los moldes. Todo. Bueno, Ruth, despidámonos porque nos están echando. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado este cojín con el muñequito de nieve. Y los esperamos en el taller Carrera 23, número 10920. Exacto. La verdad es que mi jefe no se lo ha aprendido, pero yo sí. Carrera 23, número 10920. Nos vemos mañana como siempre de 9 y media a 10 y media. Repetición, 2 de la tarde y 10 de la noche. Un abrazo muy fuerte de su amiga Anabel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!